Vamos Venga, venga Vamos Bueno En la zona buena Ahí salseo, ahí salseo, chavales No podemos fracasar Ahí salseo Ya lo veo Vamos Claro que sí, hombre Do you think this Me he quedado, me había quedado pillado No sabía dónde estabas Me han hecho un chanwish Había pasado justo la pasada esa del UAV Justo antes Toma Mira este, tío Hombre, campeón Como asuma la cabeza Uy Iba a saltar Sí, tío, como jode eso Vamos Claro que sí, vamos, vamos que nos vamos Oiga Ah vale Cuidado �h Hay otro ¿está? Salió Ok, ven aquí No hay tantos aquí Me ha matado ¿Dónde estabas? Detrás, te he metido unos tiros Te he metido unos tiros, además Vale Se la ha jugado Vamos ya Me van a salir por la espalda Uy Tomamos No, he pasado de listo Toma Ahora sí, ahora sí nacen ahí Ahora yo no veo a nadie, ¿sabes? Ahora se me van, tío Ahora ha disparado dos veces Mira, tío, no No, no Míralo Yo como que disparaba No disparado Seguro que estás por aquí aún Madre mía Le llegó a meter un frangazo así a cara de perro Venga Toma Como le des de ahí Flipa, chaval Esto lo ha chuntado y me ha cojo Vale Me vas a apuntar en los pies Venga, tío, que desgrativo No No, tío ¿Es el que más cerca tenía? Me estaban rodeando Ya lo sé Toma Me lo ha pegado, chaval Sí, tío No puede ser No puede ser Hay que hacerla guapa, ¿eh? Ya sabéis Vamos, Rubiño, por la espalda Va ¡Coba! A ver Si la ha metido No gira más esto, tío No gira más Yo no puedo hacer más No gira más No gira nada, hijo de puta Joder, algo Me he pasado y he vuelto para atrás Mira, mira, mira Que 360, chaval Vaya puto churro, chaval ¿Pero qué haces, tío? O sea, en serio ¿No te da vergüenza? ¿Qué pasa? Eso es porque lo ves a cámara lenta Pero en cámara rápida No se nota tanto Madre mía A los hemos llegado ya y todo, ¿eh? Flipa